El cine español mira hacia atrás para revisar un periodo especialmente significativo de su propia historia en los años desnudos. El nuevo trabajo de los directores Duny Ayasso y Félix Sabroso en alusión al cine de los años de la transición en el que las actrices cifraban sus posibilidades profesionales en su mayor o menor predisposición a mostrarse ante la cámara. Oye Marcos, en Amor Caníbal decíamos números. Pues muy bien, decir números y sin perder el tono conversacional. 405, 3. 27, 32, 25 hermanos. Los directores de generaciones anteriores a la nuestra hicieron muchas películas sobre la guerra civil, sobre la posguerra, no sé qué. Y nuestra niñez es final, y nuestra primera adolescencia es, pues, finales de los 70. Los años desnudos, que se subtitula Clasificada S, se centra en el devenir personal de tres de aquellas actrices que encontraron un hueco en la profesión en aquella etapa que se dio en llamar El Destape en la década de los 70, asumiendo la función didáctica y terapéutica de colmar la reprimida curiosidad sexual de los españoles. Nosotros no quisimos hacer una película histórica, no quisimos hacer una película sobre una realidad social, queríamos hacer una película sobre las relaciones íntimas de los hombres y las mujeres, y de eso sí sabemos porque lo mamamos de nuestros padres. La censura, que había ensombrecido el cine y la vida en general durante cuatro décadas, sobrevivió dos años a la muerte de Franco, y después se empeñó en tutelar el acceso de espectadores tan poco experimentados como los españoles mediante la doble clasificación de las películas que trataran de una manera o de otra el sexo, asignando la letra X a lo explícitamente pornográfico y la S a un grado más moderado de la calentura. ¡Pinito! ¿Qué? Aquel conjunto de películas que se alargó en el tiempo hasta principios de los ochenta fueron invariablemente comedias que prolongaban la exitosa receta del landismo y sus derivados, vistas con la perspectiva del tiempo y parafraseando otro diagnóstico histórico del cine español, resultaron sociológicamente reveladoras, taquilleramente rentables y cinematográficamente olvidables. ¡Pero qué pasa! ¡Perdóneme! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Muchísimo! ¡Míster Smith! ¡Perdón! ¡Despedido! ¡Iliotas! ¡Fuera! Sí, míster Smith. Perdóneme, mire, le voy a explicar, todo empezó, ¿sabes? Es que es una cosa muy complicada, muy complicada. Salvo unas cuantas excéntricas excepciones. Buena parte de los directores que firmaron aquella amplia, sugerente e ingeniosa lista de títulos provenían de la larga noche del cine español, los La Zaga, De La Loma, Ozores o Iquino, cineastas curtidos en los géneros tradicionales, incluido el religioso, que se embarcaron con ardoroso entusiasmo en tan licenciosa aventura. Vamos dejando la vida alrededor. El fenómeno propició un floreciente mercado de carne fresca que abrió las puertas a una playa de actrices dispuestas a enseñar generosamente su anatomía, lo exigiera o no el guión. Esto es sobrenatural. Si lo catas, lo sabrás. ¿Crees que este boniato es cosecha celestial? María José Cantudo tuvo el honor de asumir el primer desnudo integral del cine español en la trastienda, a las órdenes de Jorge Grau. La polaca Nadiuska se convirtió en la fantasía erótica preferida del espectador medio de la época. Camilo, soy yo. ¿Qué te pasa? Agatalis fue la musa más racial de aquel movimiento. Susana Estrada, una de las más desinhibidas del momento, que se convirtió en símbolo circunstancial de aquella irregular lucha por la libertad, hace un pequeño cameo en la película que ahora se estrena. Marcos, como ahora mismo no se hace otro tipo de cine, en realidad ellas no tienen otra acción, ¿no crees? Vamos a ver, si es que para ellas el hecho de desnudarse no es algo que las humille o que las degrade. Te repito que no piensan como tú, al contrario. Ellas son conscientes de que con su desnudo están abanderando la libertad. La libertad. La libertad. Vamos a imaginar una actriz que se sintiera humillada o degradada, como dices tú, o que simplemente no quisiera desnudarse. En ese caso no le quedaría otra acción, ¿verdad? Marcos. ¿Los lágrigos cómo los quiere? ¿Con polla o sin polla? Sí. Cuando empezamos a ver a las chicas del cine erótico en programas del corazón, que es donde único aparecen ahora Bárbara Rey o María José Cantudo o no sé qué, y las ves hablar y te das cuenta de que se las trata con muy poco respeto, pero en realidad empezamos a pensar que si esas mujeres fueron iconos de libertad y representaron o por lo menos se utilizaron para eso, ¿no? En una España que cambiaba empujones, era paradójico que 30 años después fueran juguetes rotos, no trabajaran y que su único medio de vida fuera acabar en programas del corazón, donde básicamente lo que hacían era faltarles el respeto. Por vosotras y por las películas ese. Gracias. Aunque yo espero también hacer otro tipo de cine. ¿Qué otro tipo de cine? Pues cine normal, como el que tú produces. Porque una cosa es desnudarse en las películas, que normalmente los guiones lo exigen, pero otras que no tienen argumento. Y yo necesito argumento. Los años desnudos arranca como comedia muy centrada en los ambientes de aquellos rodajes sobre los que se proyecta el espíritu de aquella época de estimulantes excesos. ¿Qué te pasa, Marecón? A mí nada. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? No, ¿qué te pasa a ti? Que haces dos películas de cuarta y ya te crees que puedes venir a darme lecciones. ¿Quién te has creído que eres? ¿Guillermina Mota? Los directores y también guionistas derivan la trama hacia las suertes dispares de sus tres protagonistas, encarnadas respectivamente por Candela Peña, Goya Toledo y Marflores. Quiero hacer películas. ¿Otra vez? Quiero hacer películas. Vimos que, como habían acabado algunas, o sea, pues unas habían seguido su carrera, otras habían sido más autodestructivas y habían acabado peor. Entonces dijimos, no, no hicimos una, hicimos tres en una. Por favor, quita ropa para hombre. Yo. Acción. Candela Peña acumula ya una notable experiencia en este tipo de películas como protagonista que fue también de Torremolino 73, otra reconstrucción de las circunstancias nada gloriosas de aquel cine en el que primó la carnalidad y el sexo más o menos explícito sobre casi cualquier otro aspecto creativo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Por la mitad me desnudo yo también. Estás locas. Los años desnudos, clasificada S, intenta ser sobre todo un sentido homenaje a las actrices de que el cine español tan tangencialmente apegado a las circunstancias políticas y sociales de la España de la transición, del que el actual debería tomar como modelo, al menos, en lo que a su facilidad para conectar con el público se refiere. Yo estoy casi decidido a producir películas como la que habéis hecho. ¿Ese? ¿Así? No, la verdad es que son un canto a la libertad. ¿Son baratas? Ah, no, claro. También son baratas. No, la verdad es que son baratas. No, la verdad es que son baratas. No, la verdad es que son baratas. Gracias por ver el video.